Debes saber esto, antes de morir. Un perro callejero tenía mucha hambre, así que al momento de pasar por una carnicería, agarró un pequeño trozo de carne y lo llevó a un lugar seguro para comer tranquilo. Este es el mítico perro con lentes, las posibilidades de que lo encuentres es de un en un millón. ¡Un perro con lentes, mamón! Un reportero fue un refugio para perros y cuando se despidió, este perro lo abrazó. Lo hermoso de esta historia es que el reportero lo adoptó y ahora vive muy felices.